Sobre todo hay que destacar que esto se hace en el marco de los 25 años de Ciudad de los Niños. Institución que, como bueno, casi todos saben, está destinada a niños y adolescentes en situaciones conflictivas o de vulnerabilidad. Cuando surge la posibilidad a través del concejal Francisco Varela a sesionar aquí en nuestra institución, para la escuela fue muy bueno porque nosotros es el quinto año que estamos transitando como escuela y en esto de poder generar un espacio como Escuelas del Sur, fue importantísimo el intercambio. Participamos en esta instancia, Madre Teresa de Calcuta, Indio Felipe Rosa y Da Vinci. O sea, dos instituciones privadas, dos públicas, en realidad las cuatro públicas, dos de gestión privada, pero es importante para los chicos. Nosotros lo que pretendemos siempre es que ellos puedan elaborar un proyecto de vida y entendemos que tener estas oportunidades donde verdaderamente puedan vivenciar lo que es la decisión y dónde se toman las resoluciones, de dónde se emanan, es muy bueno para ellos como futuros ciudadanos. ¿Cuáles fueron los objetivos que se trasladaron o cuáles fueron las necesidades que plasmaron hoy en la sesión? Bien, si bien estaban distribuidas acorde a las particularidades de cada institución, pero había tres propuestas que eran en común, que tienen que ver con forestación, iluminaria pública y más concretamente Ciudad de los Niños pidió lo que es revalorización de los espacios verdes, porque pensemos que acá es un espacio destinado a los niños también y como podrán ver, no disponemos de juegos, cuestiones elementales para los chicos. Y también algo vinculado a salud, porque en eso compartimos, a excepción de Da Vinci, que hay un porcentaje importante de ausentismo de los chicos cuando tienen que recurrir a la asistencia médica. Entonces hubo una buena predisposición de los concejales que nos visitaron previamente para empezar a articular desde distintas instancias públicas, no solo municipal, sino también sabemos que desde provincia, bueno, y ellos como generadores de esta articulación. Bueno, ¿están satisfechos con las respuestas recibidas? Sí, totalmente, para nosotros sí, pero básicamente creo que hay que destacar que todo esto es muy valioso para los chicos, acá los protagonistas son ellos.